Bueno, estamos con Roby Ron, que se encuentra en estos momentos en la parte exterior de la Fundación Caritas. Primeramente, cuéntame, ¿cómo nace la idea de poder compartir con los niños más desprotegidos de la ciudad? Bueno, la idea es entregar algo a la tierra donde crecí, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido diferentes oportunidades nosotros y hemos emigrado a otro país. Y bueno, tenemos diferentes sistemas económicos y gracias a eso tenemos un poquito más de ingresos que otras personas acá. Entonces, lo que hacemos es reunirnos, reunir cosas que tenemos, donaciones y tratar de devolverle algo a la tierra de uno, ¿no? A la gente de uno que no tuvo la misma oportunidad y ¿por qué no con esto ayudar a estos niños a que tengan una esperanza de salir adelante, ¿no? Que saber que no tenemos que ser artistas de televisión o personas millonarias, sino que hay gente normal que tiene su trabajo y que quiere ayudar. Entonces, cosas que ellos se den cuenta que todavía hay gente buena en el mundo, ¿no? Que tengan una esperanza más para que ellos puedan salir adelante. ¿Desde hace qué tiempo ya se viene cumpliendo con esa tradición? Estamos entre cuatro y tres años que se viene haciendo. Lo que hemos tratado de hacer ahora es tratar de hacerlo más seguido. Y con la ayuda de ustedes, pues esto, gracias a Dios, se está mejorando y se está haciendo en diferentes sitios, ¿no? ¿Qué se siente poder compartir con los niños? Ah, no, eso es una cosa que no se puede describir, pero es una alegría desde adentro, ¿no? Una felicidad, una paz de poder haber cumplido, no solo con los niños, sino con gente que de verdad quiere hacer lo mismo, pero no tiene la posibilidad de viajar. Entonces, que ellos por medio de estos videos vean que los regalos se entregan a esas personas, a personas que de verdad necesitan un regalito. Por ejemplo, mis propios hijos que tienen más de un regalito, ¿no? Más de un juguete, que ellos vean que hay otros niños que necesitan solo un juguete para ser felices. Entonces, eso yo sé que a todos nos va a tocar y nos va a ayudar a crecer. ¿Qué mensaje le da a todos los niños de Santo Domingo y del Ecuador? Y el mensaje es que sigan estudiando, porque estudiar es lo primordial. Y ser educados y seguir trabajando, porque las cosas fáciles no llegan, no nos llevan a ningún lado. Entonces, las cosas que tú trabajas a futuro, tú vas a llegar y cuando llegas vas a quedarte ahí, no te vas a caer. Porque si lograste llegar de poco a poco, con granito, con granito, valió la pena y de verdad que vas a crecer desde aquí y nadie te puede tirar de allá. ¿Fortalece espiritualmente hacer esta clase de actos? Sí, fortalece bastante. Sí, fortalece. No te puedo decir, tú lo viviste hoy y te das cuenta que esto es algo que tú te da una paz y además te invita a seguir haciéndolo y a seguir compartiendo con los demás para que todos nos unamos y sigamos haciendo esto.